Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, es un culto de adoración que se le da a la Eucaristía. Estamos dando ese culto de adoración a la solenidad del Corpus Christi, algo bien metido en la conciencia popular. Entonces lo que pretendemos con la procesión que estamos celebrando hoy es hacer un culto público de adoración a Jesús, en donde decimos que creemos en su presencia sacramental y sobre todo que no nos avergonzamos de salir a la calle y decirle Señor aquí estamos y confiamos en Ti. Esta es una fiesta muy importante para la feligresía católica, porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios ha hecho. Aquí estamos dándole el honor y la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús Eucaristía. Y así como cuando un rey de una nación sale en una carroza, así en este día de Corpus Christi, Jesús Eucaristía está saliendo para que el pueblo de Dios lo adore. Esta fiesta se celebra desde el año 1264, el jueves posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, pero en El Salvador, por motivos pastorales, se celebra en domingo. Luego pues esta fiesta es una fiesta establecida para toda la iglesia y hay tanto amor a la Eucaristía, sobre todo hoy en día que ha crecido el culto eucarístico en las capillitas de adoración. Hay más de 500 capillas de adoración en el mundo de forma perpetua. El objetivo principal de realizar esta procesión es fomentar la devoción y el amor hacia la Eucaristía. Juendi Castillo, TCS Noticias.